Usted hace de un pecado un milagro cualquiera Esta historia es el mundo a que hay siempre Siempre estuvo suyo, siempre Señor oficial, es que todo el santo día está con ese ruido Usted tiene otra historia, usted porta una guerra Hasta luego Oye, pero ya tenemos varias denuncias en su contra ¿Por qué no vamos a investigar eso? Debe ser un pobre tipo, hay que dejarlo tranquilo, hazme caso De usted, de usted, de usted Le digo así por ser discreto De usted, de usted, de usted Suena mejor cuando es secreto Porque un amor tan clandestino y de tristera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!